Ahora, entrevista en Vorterix Rock. Estamos con invitados dentro del estudio. Están lanzando hoy el libro que se llama Pequeños Gigantes de la editorial BSM, Bola Sin Manija. Bienvenidos, preséntense por favor. Muchas gracias por la invitación, gracias por venir a ustedes también. Yo soy Francisco. Bueno, yo soy Jorge. Juan Martín. Y afuera hay otros muchachos. Y en sus respectivas casas hay más muchachos todavía, sobre todo uno que es hincha de River, que debe estar sufriendo en este momento. Le mandamos un saludo y nuestra solidaridad también. Bueno, Pequeños Gigantes, así se llama este libro, que cuenta 50 historias de clubes de fútbol de todo el mundo. Chicos, o muy poco conocidos, por algún motivo, tuvieron su momento de gloria, sus 15 minutos de fama. ¿De eso se trata un poco, estas historias que cuenta el libro? Así es, rescatamos del ostracismo. A 50 clubes, además de rescatar el ostracismo, la palabra ostracismo, rescatamos a 50 clubes que por ahí son poco conocidos, son de países raros, lejanos, que para nosotros son buenas historias y que merecían ser leídas. A ver, por ejemplo, contame algún capítulo, una historia de algún libro que cuenta este libro de Argentina. Bueno, de Argentina tenemos varios de los orígenes del amateurismo, la historia de alumni, lobos, lomas, equipos que en ese momento se pensaba que si no existían, no iba a existir más el fútbol, ¿no? Así es, y hablando de River, tenemos por ejemplo para Argentina la historia de un premio Nobel que le hizo dos goles a River. Mirá, ¿quién fue? No queremos adelantar más, pero... ¿Lo podemos decir? Lo decimos, premisa exclusiva. Bernardo Juséi. Bernardo Juséi jugaba en el equipo de... El equipo de Juséi. ¿El equipo de Juséi? ¿Así se llamaba? No, era el equipo de la Facultad de Medicina. Ah, mirá. El primer partido que juega River en su historia es contra la Facultad de Medicina y pierde. Y por ahí estaba este muchacho. Juséi jugando y le hace dos goles a Mirá River. Pequeños gigantes, así se llama este libro. ¿De Cuba? ¿Qué historia tienen? ¿De qué club? No, de Cuba es de la selección cubana que en un mundial un poco extraño llegó a acceder a cuartos de final. Llegó a cuartos de final. A cuartos de final de un mundial, algo que pocos saben. Es la única vez que un equipo centroamericano llegó hasta esa instancia. Pero bueno, también analizamos un poco las causas. ¿Cómo fue que llegó ahí? Porque, por ejemplo, justamente en el libro dice que para sortear las eliminatorias tuvo una tarea muy dura, que fue anotarse y esperar a que ninguno más de la zona se anotara. Claro. Entonces así entró al mundial. Así volviera. Exactamente, esa es la historia de Cuba y su mejor año futbolístico, sin duda. De ahí pasamos hasta la selección de la Isla de Pascua, el seleccionado del Vaticano, equipos de Oceanía, de África. Papúa, Nueva Guinea. ¿Qué tiene de particular en el libro? Está el equipo de Hecar y United que, bueno, accede al mundial de clubes. Y cuando todos esperaban que el que puede llegar ahí nada más sea el que gana la zona como representante de Oceanía por Nueva Zelanda o por Australia, ¿no? Pero nunca por un equipo. ¿Y para quién va este libro? ¿Para quién está...? Decís, bueno, escribimos este libro, pequeños, gigantes, historias así, divertidas, con un tono periodístico, más tirando para el humor, por supuesto. ¿A qué público apunta? Realmente apunta a amplio público porque no es necesario saber de deportes ni de fútbol. La idea es justamente rescatar estas historias y contarlas como cuentos que les puedan gustar a cualquiera, con obviamente un estilo humorístico, pero también realzando esas historias un poco utópicas, un poco románticas de clubes que por ahí atesoran algún logro y que nadie, nadie lo sabe. Como dato, hay un mundial de equipos no reconocidos, que ustedes seguro lo deben saber, por la FIFA, y pregunta con respecto a los equipos que fueron desapareciendo. ¿Hay un patrón común de desaparición? ¿Por qué se van desvaneciendo los equipos? ¿Cómo son las historias en general de equipos que estuvieron y ya no existen? Muchas veces son tristes, están ligadas a las guerras. Por ejemplo, acá hablamos de un clásico turco de 1912, donde todos los jugadores que marcan los goles mueren después en la guerra de Libia, en 1912, justo 100 años antes. Es la más graciosa de esas. Sí, es muy linda. Después, sí, muchos terminan con el estalinismo, no que ellos logran terminar con el estalinismo, sino que el estalinismo termina con ellos, mejor dicho. Pero están en el libro. Están en el libro. Quien te quita lo bailaron. Ahí está, ahí está. Y respecto de lo que decías del Mundial de Países No Reconocidos por la FIFA y No Reconocidos por la ONU. Claro, por nadie. Los hemos cubierto. Está la Copa Viva y la Copa FIFA, que ahí están justamente los dos especialistas, los hemos cubierto, porque nos parece también que tiene muchas historias para contar eso. Hay justamente un... La Copa Viva terminó el sábado pasado. Hace poquito. Sí, la nueva edición. Ganó Kurdistán, que era el local. Felicitaciones a Kurdistán. Incomprobable lo que están diciendo los chicos. No, 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 no. Le ganó 2 a 1 a la República Turca del Norte de Chipre. Mirá. El local, ¿no? En Kurdistán. Kurdistán era el dos veces subcampeón de esta Copa. El gran campeón fue Padaña, los anteriores tres veces. Que no pudo ir a Kurdistán por todo este problema financiero que hay en Europa, que hizo que se queden sin fondos. Se bajaron. Cayó Berlusconi y cayó el Norte Rico. Pero bueno, de los equipos no reconocidos por la FIFA, nosotros hablamos en el libro de selecciones que quizá uno casi nunca se topó ni con el nombre. De Gagausia. Gagausia, por ejemplo, es una región separatista de Moldavia, en Transnitria, que a su vez era una región separatista de Rumania, eso. No sé si son países o elementos químicos. Sí. Yo tampoco. Ambasonia del Camerún. La tabla periódica, Alex Sabelo. Ambasonia, que es el Camerún Meridional, que busca también su independencia y tiene su selección aparte. Y recién hablábamos y les preguntábamos hacia qué público va dirigido el libro, pero ¿a ustedes qué los movió a hacer este libro, a escribir este libro con tantas historias tan particulares? Bueno, yo creo que es parte de todo el proyecto que es Bola Sin Manija. De que, bueno, está lo que tiene de particular es que no somos gente que venga del periodismo deportivo, sino que hay, bueno, dos psiquiatras, un doctor en nanotecnología, un licenciado en comunicación, otro en ferroviario. Un ferroviario, un ferroviario. Es una amalgama de gente apasionada por el deporte, pero que no seguimos una formación clásica en ese ramo. A ver, si los periodistas deportivos son deportistas frustrados, nosotros somos periodistas deportivos frustrados. Estamos un paso más atrás. Más atrás. Más atrás, bien. Nos trajeron un libro para regalar, para poder sortear. Pásábelo. Y el perólogo es de Miguel Simón, periodista hoy actualmente en ESPN. Sí, un amigo, ¿no? Uno de los tantos amigos que tenemos en el periodismo. Que hemos sabido forjar. Tengo un dato interesante de Miguel Simón, a ustedes que le gustan los datos. Un colega, pueden decirlo. Un tipo que creo que a nivel deportivo, junto a Gonzalo Bonadeo o Marcelo Gatman, debe ser de los que más saben. Miguel Simón no sabe manejar, por ejemplo. ¿Sabían ese dato? No, tenemos otros datos, pero... No, no, bueno, el dato que podemos contar, digo. Sabe perfecto dónde quedan todos los clubes, ¿se acuerda? Pero no sabe manejar. Me sorprendió mucho cuando compartí un viaje con él. ¿Pero hace cuánto? Porque por ahí, esto fue hace cinco años y tres veces aprendés a manejar. No sabe manejar, Ramos. Si supiera manejar, quizás no sabría tanto de... Exactamente. Porque el cerebro humano tiene un límite. Bueno, si es así, vamos a desmentirlo. Vamos a ponernos en contacto con Miguel Simón. Alex, queda tu cargo sacarlo al aire para que cuente si es verdad que no sabe manejar. Sí, me parece un dato más importante para aclararlo. Vamos a meterle actualidad deportiva. La página bolasinmanija.com.ar para todos los que estén interesados en buscar más información de esta editorial. Y hoy está siendo lanzado oficialmente. Así es, y el libro se puede comprar directamente en bsmlibros.com.ar. Así es, y el martes lo presentamos oficialmente en el bar El Banderín. ¿Dónde queda? Que es en Guardia Vieja y Billingwood. A las siete de la tarde. A las siete de la tarde. Va algún invitado especial, algún Carlitos Tevez, Messi. Creo que va a ir la gente de bolasinmanija. ¿Quién confirmó? Los de bolasinmanija van a estar seguros. No, no sé si seguro. No confirmó Miguel Simón. Aseguro, seguro lo llevará a un precio. Pero debería ir. Pero puede ser que vaya. Pero si lo maneja está complicado. Siempre y cuando no tenga que ir al SportsCenter. Pásalo a buscar. Claro. Es una buena idea. Es una buena idea. Bueno, vamos a dejar este de regalo para los que llamen a la radio. Gracias por haberse dado una vuelta por el estudio nuevo. Hoy debutamos acá en el teatro. Así que, bueno, serán bienvenidos. Y todos invitados a comprar este libro. Pequeños gigantes. Se cuenta historias de fútbol que merecen ser leídas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.